los partidos acción nacional revolucionario institucional y de la revolución democrática dieron a conocer la tarde del miércoles la alianza vamos por méxico para contender en coalición en el proceso electoral del 2021 esta alianza participará en 11 estados para gubernaturas y para diputaciones federales en 171 de los 300 distritos con impacto en 23 estados pero coahuila quedó fuera de esta coalición el dirigente de acción nacional en coahuila jesús de leontello informó que para las candidaturas a diputados federales no formarán alianzas con ningún partido a nivel estatal acción nacional desde su creación ha luchado por reparar el daño que tanto ha dejado el prismo en nuestro estado es por eso que hemos decidido al interior de nuestro partido seguir en la lucha y ser fiel a la filosofía del panismo coahuilense que es luchar en alianza con la ciudadanía declaró de leontello morena está destruyendo el país la única manera de frenar el impacto negativo que provoca el gobierno federal es eliminando la mayoría en las cámaras de diputados detalló de leontello finalmente explicó que a partir del 2 de enero se llevará a cabo los registros para quienes deseen contender por un cargo público en el partido que encabeza informó para rcg media fernanda lópez